Junto a dirigentes de Cherkenko, la diputada Andrea Parra y los concejales Sandra Pacarati y Arnoldo Burgos, la alcaldesa Susana Aguilera Vega visitó la Laguna Quepe para interiorizarse del trabajo que está realizando el Shoah en cuanto a mediciones técnicas para determinar su navegabilidad y con ello si esta corresponde a un bien de uso público. Esta visita es el resultado de largas gestiones que comenzó la máxima autoridad comunal en el año 2014. Sin duda esto nace de una profunda inquietud que tenía la alcaldesa Susana Aguilera por devolverle algo que los ciudadanos de Vilcún clamaban hace mucho tiempo, que era el acceso a la Laguna Quepe. La verdad es que estar aquí nos aprieta el corazón, es una laguna maravillosa, hermosa, donde muchas familias vinieron a disfrutar muchos veranos y donde, claro, hoy día el acceso está vedado para el público. Pudimos hacer este oficio, le pedimos a la Armada que viniera a hacer la evaluación porque consideramos necesario que este bien sea devuelto a las manos de la ciudadanía. Quisimos acompañar en este desafío a la alcaldesa y hoy día están aquí haciendo la evaluación técnica porque ciertamente nosotros vamos a seguir todos los procesos legales que correspondan, pero el fin último que nos ha pedido la alcaldesa es eso, es devolverle esta maravillosa laguna a todos los ciudadanos y ciudadanas de Vilcún. Desde el 2014 que venimos tratando de que la laguna sea de la comuna de Vilcún, yo creo que es parte del patrimonio de nuestra comuna y a nosotros que nos preocupa que tenga un acceso expedito para todos los turistas, creo que Vilcún es de las comunas que tiene ese potencial turístico y este elemento agua aportaría mucho al desarrollo del turismo. El 2014 no nos fue tan bien, fuimos hasta el Ministerio de Bienes Nacionales, vino la gente del Ministerio, pero no es mucho lo que se pudo avanzar porque también el pronunciamiento de ese entonces Vialidad decía que el camino no era público. Hoy tenemos un nuevo pronunciamiento donde efectivamente ellos reconocen que el camino es público y le pedimos también a Vialidad Nacional, a nivel nacional, que haga el despeje del camino y se va a complementar con este estudio que nosotros esperamos que arroje la navegabilidad de la laguna para que sea un bien de uso público como tiene que ser. Con el resguardo, sí, porque también nos interesa mucho que el desarrollo sea sustentable y hay que tener el resguardo que está en unas lagunas dentro de un parque nacional y por lo tanto nosotros tampoco queremos convertirla en un balneario. Nosotros queremos que tenga un acceso donde la gente la pueda visitar y tan solo gozar de esta tremenda maravilla que es la Laguna Quiebra. Todo Xerquenco tiene la necesidad de que este espacio sea público para seguirlo disfrutando. Años atrás nosotros veníamos, era un acceso como obligatorio de Navidad, Año Nuevo, con todas las familias que entrábamos en vehículos hasta acá mismo y eso debería recuperarse de nuevo imposible que una parte tan hermosa como esta se haga privada. De verdad que no debería ser, es una tremenda laguna o un lago que debería ser disfrutado por toda la gente de su alrededor. Yo creo que esto debe pertenecer a la comuna y no ser privado. Sería un sueño de muchos años que estamos nosotros luchando para que esto sea de uso público porque a nosotros ciertamente nos falta el agua, ¿cierto? Nos falta, tenemos nieve, tenemos hermosas flores, hermosas faunas, pero nos falta el agua para nuestros turistas. Bueno, la verdad que esto es un paso súper importante que se está dando dentro de lo que es, digamos, el entorno, lo que tiene Xerquenco, lo que tiene nuestra hermosa comuna de Vilcún, ya que obviamente lidera nuestra alcaldesa, la señora Susana Aguilera. Creo que es una buena iniciativa ya que se viene trabajando desde hace bastantes años, ¿cierto? En conjunto con la autoridad comunal y concejales que en ese tiempo apoyaban estas iniciativas que empezamos a trabajar como organizaciones y como dirigentes. Nos reuníamos esporádicamente junto, ¿cierto? Como dije anteriormente, a las autoridades. Por lo tanto, este es un tremendo avance. Siento que Xerquenco y siento que la comuna y todos quienes somos los habitantes, esto nos va a ayudar a que tengamos acceso a una laguna preciosa, una laguna hermosa, ¿cierto? Que estuvo, que ha estado y se ha permanecido en manos de privado y que hoy en día se va a dar un paso súper importante gracias a la autoridad comunal y obviamente gracias al apoyo de los senadores, diputadas, etcétera. Así que, ¿no? Contento, ¿cierto? Como ciudadano y que esto siga adelante y se resulte todo bien. Nosotros cuando recién empezamos podíamos entrar, nos dieron permiso una vez para hacer un campeonato, pero después ya nos dieron más permiso. Nosotros podemos entrar de a pie, caminando como entramos ahora, pero no podemos entrar en nuestras embarcaciones. Nosotros tenemos botes Zodiac con motor eléctrico y no podemos hacer uso de ellos. Ahora mismo tenemos pronosticado hacer un campeonato y vamos a tener que ir a conguillido a hacerlo porque acá no podemos. Estando al lado de Vicuno no podemos hacer uso de la laguna. ¿Qué le parecen estas gestiones que están realizando las autoridades? Me parece muy bien, me parece muy bien y ojalá que se concrete, que haya un acceso a la laguna, que la gente siga respetando, ¿no es cierto? Como usted ha estado haciendo hasta ahora, porque usted puede ver que la laguna está limpia, todo el entorno está limpio, antes esto era lleno de basura, pero ahora la gente ha cambiado mucho y se ha ido mejorando en ese aspecto. Lo ideal sería que se pueda llegar y que se cuide, porque es un lugar muy lindo, muy precioso y hay que cuidarlo. Yo creo que esto es un monumento también nacional, pero también permitir que todos podamos tener acceso, tanto a los vilcuminos, charquenquinos, de toda la comuna de Vilcún, pero también de la región y del país, esto es una maravilla. Así que estoy apoyando 100% para que esto quede también a libre disposición de toda la gente que pueda disfrutar de esta maravilla naturaleza, que es parte del encanto que tiene nuestra comuna y que la parte turística también hay que potenciarla, que vengan más turistas, que cuidemos esto también, pero también es tener el libre acceso y eso yo creo que las gestiones que se han dado luces durante bastante tiempo de nuestra alcaldesa Susana Aguilera, hoy día con el apoyo de nuestra diputada Andrea Parra, creemos que es lo necesario y lo que se debía hacer para poder evaluar este tema de abrir a toda la comunidad esta maravilla como lo es la Laguna Quepe. Me parece una excelente iniciativa, ya que si no mal recuerdo, la alcaldesa hace mucho tiempo que viene con esta idea, que a mi parecer yo creo que es justo que todos nuestros vecinos, los vilcuninos, ¿cierto? tengamos derecho a entrar libremente a disfrutar de este hermoso balnero, o digamos laguna en realidad. Entonces yo creo que realmente lo ideal sería que pudiese haber una entrada para que todas las personas puedan venir aquí a admirar este paisaje hermoso que tenemos acá en la comuna y que es de nosotros. Y sobre todo que mucha gente, adulto mayor o personas con discapacidad realmente que no pueden viajar a otro lado para ver esto que tenemos aquí mismo en la comuna y yo creo que sinceramente esto abriría muchas puertas para que mucha gente de nuestra comuna pueda venir a disfrutar de algo que nos pertenece a todos.